hola bienvenidos como estáis todos soy oscar game espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un nuevo vídeo de les hemos mostrado el pokémon versus y hoy vamos a ver algo sobre los pokémon que es bastante importante que hay que tener muy en cuenta para digamos tenerla suficientemente la que el pokémon se vaya siendo más fuerte progresivamente lo que intento decir y una cosa tan fácil y difícil como la intimidad la intimidad y la felicidad podéis llamarlo de todas estas maneras y podemos gratuitamente darle al touch que se va a ir recargando cada hora más o menos se recarga un punto como veis está en el 17 podemos darle también diferentes objetos de intimidad que nos está apareciendo que nos están apareciendo aquí o podemos darle un tour que nos va a dar bastante premio como veis este está ahí está en el spa cada modo da más o menos puntual está más o menos creo que unos mil entre 1500 2000 si no recuerdo mal y lo importante de la intimidad y es lo que tenemos aquí en los beneficios que nos van a dar a los diferentes atributos de nuestros pokémon en este caso aquí lo estáis viendo es el caso de f style nos va a subir digamos 6 puntos la velocidad nos va a subir 3 puntos de defensa especial nos va a subir otros 6 en el ataque especial nos va a subir digamos 4 el ataque físico nos va a subir 3 la defensa y nos va a subir 7 puntos la vida estos es importante también y también va a contribuir en el poder total de nuestros pokémon que aquí tenemos especies srts eso es la poquete que también hay que irla subiendo el individual valor del pokémon en este caso en el 79 el for value en este caso es lo que yo le he reforzado el nivel del pokémon y la intimidad vale todo eso va a hacer que vayan subiendo las estrellas bien y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña explicación que mucha gente no lo hace para subir el poder de el pokémon ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar en el contest lo vamos a explicar un poquito esto es una clasificación mundial yo estoy en el rango 659 este servidor un mundo vale y lo que tenemos que hacer aquí podemos cambiar tres veces gratuitamente a a los cuatro rivales que no nos van a aparecer aquí y podemos digamos atacar cinco veces al día los 58 que tenemos aquí y hoy vamos a intentar ir contra este de nivel 59 tiene más nivel que yo el planteamiento es ir sacando pues porque un pokémon un pokémon que tenga ventaja voy a intentar voy a intentar voy a rezar porque el primero que salga es garshock y por ello voy a meter allí ahora dos es la idea que tengo ahora siga ahí está perfecto vamos a ver si no lo quita y le entra el ipad vale el 28 me va a ser 600 entre los dos de daño eso es bastante daño le hemos hecho bastante pupa vamos a intentar vamos a intentar hacerle más daño perfecto se ha quedado y ahora dos tiritando pero ya veis que lo hemos dejado ahora es lógico voy a cambiar voy a cambiar porque es imposible que llegara lo pudiera con un faros pero vamos eso es de cajón ahí usamos el estilo rock y ahora lo que le vamos a intentar meter es un script para que bajen su defensa vamos a ver si conseguimos eso vamos a intentar el script no le ha entrado vamos a intentarlo otra vez es lo que estaba mirando a ver si le había entrado el script le ha entrado ahora sí le vamos a hacer ahí le hemos dado vale le hemos bajado a la defensa también importante perfecto vamos a intentar meterle otro nos ha hecho bastante daño vamos a ver cómo se nos da ahora un blast toys va a durar muy poco si dejamos vamos a vamos a sacar a este style este style este style este style también lo tengo para capturar ahí pues hemos hecho bien porque lo va a evolucionar ahí tenemos mega blast toys ahí nos ha pegado bastante fuerte y eso que es muy efectivo ahí le hemos pegado no ha sido demasiado efectivo eso quiere decir que nos va a pegar ahora físicamente bastante fuerte así que preveyendo ese movimiento vamos a quitarle nosotros vida para obtener vida preveyendo este ataque el school black que es bastante fuerte además se ha hecho más uno en defensa con lo cual cambiar a mega drain que es especial es bastante inteligente ahora mismo de nuevo lo mismo ahora directamente aunque tenga defensa con los 280 vamos a quitar y guardamos a la casa pues ahora lo vamos a tener incluso más fácil vamos a sacar directamente al matar a la casa por excelencia ahí tenemos ahí tenemos y le vamos a hacer un punto ahí está no va a producir efecto es que no lo va a producir ha resistido el primero vamos yo vamos a hacerle otro punto que creo que hará recoger pues no lo hace no sé si es que el entrenador que tiene este porque no lo tiene y ahora fighting psíquico pues tenemos ventaja prácticamente creo que tenemos la ventaja no estoy seguro vamos a ver cuánto el libre nos hace bastante daño aunque nosotros le acabamos de hacer bastante más daño ahí nos ha dejado a puntitos estamos los dos a punto de caramelo de caramelo vamos a dejar que acabe conmigo es más rápido y ahora lo que sí vamos a hacer vamos a sacar ahí a hengar y le vamos a hacer una bola sombra menos mal no produce efecto era más rápido que mi hengar increíble pero cierto y queda glación solamente para enfrentarse a nosotros vamos a darle un kiss attack eso no va a producir efecto o la sombra y ahí cae ese glación ahí obtenemos vemos que subimos 40 puntos de rango vemos que obtenemos más 30 que obtenemos más 26 puntos con lo cual vamos subiendo pues eso poco a poco de rango y siempre tocar y catar a los rivales ver si vuestro equipo por ejemplo este equipo no podría hacer yo nada contra él la combinación explosiva que tiene aquí es que yo todavía no tengo a charizar entonces bensur me es muy imposible quitarme y gander boy si tiene el ataque que tiene que tener puede hacer un destrozo muy grande en mi equipo y el único pokémon que yo tendría para contrarrestar a ese gander boy es hengar que él tiene precisamente y tendría que tener mucha suerte aún queda un resto está ahí lo importante es ir subiendo de la clasificación para que las recompensas que recibimos aquí a diario que las tenemos aquí a la izquierda vayan subiendo y como digo vayamos obteniendo mejores recompensas hemos visto lo de la felicidad íntima así para mejorar el poder de nuestro pokémon una cosa importante que veo que poca gente hace y que quiero que hagáis que es importante vale que eso influye en el poder del pokémon en próximos vídeos pues vamos a ver la pokedex que también va a contribuir y vamos a ver cómo cambia de estadísticas y seguiremos viendo pues digamos ataques recomendados por ejemplo yo me voy a centrar en el equipo que yo tengo los ataques que yo recomendaría para ellos y contando en el caso de evolucionarlos a megas si tienen y si no tienen pues también ataques recomendados como es el caso que en mi canal ya hay de casi y algunas cosillas más como digo pues veremos también el poder de los pokémon que también depende uy voy a entrar aquí a ver si no a ver si no lo han hecho ahí está vale pues 15 piedrecitas que veremos también veremos el effort value que aparte de sacar un pokémon con un value bueno nosotros podemos subirlo hasta el máximo de la especie lo que pasa que tendremos que gastar una serie de piezas que en vídeo más adelante veremos de acuerdo bien pues esto era todo por el vídeo de hoy la intimidad así como funciona sobre todo el contest espero que nos haya gustado espero que nos vemos en el próximo vídeo